Hola, muy buenas, soy Alex Quesada y aquí se está realizando el sorteo de 6 millones de oro para el Diablo 3. Bueno, aquí están los participantes, ¿vale? Y ahora vamos a ver quién es el ganador. Vamos a ver en poquito tiempo, ¿vale? Venga, un premio de 6 millones de oro. A ver, muy bien, perfecto. Pues DI3WOW, ¿vale? Bueno, pues nada, y ahora para comentar también que para la semana que viene, el jueves que viene también, vamos a realizar otro sorteo de esta vez 4 millones de oro, ¿vale? Y nada, espero que os apuntéis, espero que os animéis ahí, apuntéis todos. Y nada, que a ver si tengo un poquito más tiempo la semana que viene y puedo echar unas partillas aquí en el Diablo con la gente y eso. Que últimamente me he estado muy dedicado al Minecraft y no he tenido mucho tiempo. Bueno, pues nada, eso, ponéis en algún comentario, yo participo o cualquier cosa así, ¿vale? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego, hasta luego.